¿Qué pasa con los amigos? Hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos. Puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Yo venimos de Madrid y la realidad es que nosotros vivimos en ciudades en las que priman el cemento, las grandes construcciones, el campo de fútbol, el Bernabéu, construido como una especie de mamotreto en pleno centro de la ciudad y sin tener en cuenta ninguna de las necesidades de los vecinos. Tenemos un ayuntamiento y una comunidad de Madrid que ha descartado y deshecho todos los carriles bici. Es muy difícil encontrar árboles en Madrid en general o lugares de sombra, bancos. De la misma manera que se han cargado todos los carriles bici y han hecho que la ciudad fuese un espacio único y exclusivamente para los coches. Por eso creo que es siempre bueno venir a Barcelona, es siempre bueno cogeros y tomaros de ejemplo porque desgraciadamente en nuestro país no estamos igual de bien en muchos otros sitios y creo que el camino que se tiene que seguir es sin duda el de Barcelona. Yo creo que toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad. Colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal pero no deja de ser corrupción.